Se reactiva el caso de Caterin Vázquez Muñoz, la joven madre encontrada muerta en el sector La Guada, comuna de Longaví. El 29 de mayo de este año, la familia decidió, con el patrocinio del abogado Álvaro Montesino San Martín, el ingreso de dos queridas criminales, una por homicidio contra quienes resultan responsables y la segunda por obstrucción a la investigación. Nosotros como familia, como ha sido nuestro andar, siempre ha sido de prudencia y no culpando a nadie, solamente queremos acá la verdad, la verdad, justicia, es lo que siempre hemos esperado como familia. Claramente en cinco meses que ya han pasado no se lo han entregado. Lo que tenemos ahora es una investigación realizada por la PDI de Alca, en donde corroboran una investigación que se me entregó oficialmente, vía telefónica, donde obviamente confirma lo que la PDI de Caterin Vázquez realizó, dijo en su momento, que es la tesis del suicidio. Obviamente para nosotros, no es que estemos cegados en eso, sino que claramente teníamos un peritaje realizado por Luis Rabanal donde contrasta completamente con la tesis de ellos. Entonces claramente nosotros como familia teníamos más que verdad un manto de dudas. Incluye además la petición de que se cambie de fiscal y se designe uno externo. En ese sentido entonces uno va a esclarecer la muerte de Caterin Vázquez y la participación de terceras personas en ello y la segunda a reparar y establecer culpabilidades directamente. Recuerdo a todo el proceso investigativo que se ha desarrollado de manera anómala. Nosotros fuimos muy respetuosos en la querella de sugerir, de sugerir el cambio en los fiscales y en el cuerpo policial que estaban desarrollando la investigación. No nos cabe ninguna duda, no nos cabe ninguna duda que el Tribunal de Garantía obviamente a esa sugerencia va a hacer eco. Según Camilo Muñoz, lo que se busca es la certeza de saber la verdad, porque la hipótesis del suicidio de fiscalía contrasta con la del perito Luis Rabanal. Cuando tú no tienes un proceder de mala manera, como tú le dices a funcionarios que son especialistas, que hagan su trabajo y no lo hacen, cuando no permiten la área, cuando no perdonan gente, cuando no se hace un trabajo acorde a un hecho tan grave como encontrarse a una persona en plena vida pública, donde no utilizan los recursos que deberían existir para hacerlo, donde no toman las muestras, donde claramente llegas con una idea preconcebida de solamente ver a una persona que está suspendida en una correa y decirse que quitó la vida. Y eso es lo que yo siempre les manifesté a ellos. Se los manifesté desde el primer momento. Y tú no puedes venir acá y decirme que quitó la vida solamente porque el vínculo que tiene o correa en el cuello coincide con el surco. ¿Qué pasa si la asfixiaron? ¿Qué pasa si la drogaron? ¿Qué pasa que...? No sé, mil cosas que pueden hacer yo dentro de mi ignorancia. Después de omisiones, mentiras, mal proceder. Desde el 29 de mayo, cuando fue encontrada muerta, ahorcada, en el sector Laguada de Longaví, que la familia espera justicia y prometen alcanzar la verdad. En base a lo que nosotros tenemos, a lo que hemos investigado, a mi hermana le quitaron la vida. Y vamos a buscar como familia y como comunidad a quien hizo ese hecho tan macabro de matar a una persona y que de hacerle crear una familia, una comunidad, que lo hizo ella y en consecuencia que no fue así. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!